Y por otro lado, las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el gobierno han dejado los resultados esperados. Tal es el caso de la intervención de las telecomunicaciones. En abril de 2016, fueron aprobadas las medidas extraordinarias de seguridad, por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Fueron 10 las medidas que se implementaron, entre estas, la intervención de las telecomunicaciones en los contornos de los centros penales, teniendo como primer paso cortar la señal de las torres repetidoras de telefonía celular. Recuerden que esto lo empezamos cortando, cortando prácticamente con hacha en mano los cables que llevaban el suministro de energía a las torres. Así lo iniciamos. Una vez se redujo el tráfico de voz, los internos en los penales buscaron otros mecanismos para seguir comunicados. Los datos empezaron a cobrar mayor importancia. Eso nos llevó a plantear otra serie de disposiciones en el mes de agosto, con lo que constituyeron las medidas extraordinarias en su segunda fase. Una de las cuales era precisamente eso, incluir algunas disposiciones para controlar este nuevo tráfico, que era el de la señal Wi-Fi en los centros penitenciarios. Las empresas de telecomunicaciones sustituyeron más de un mil dispositivos inalámbricos en los contornos de los centros penales, pero no fue suficiente. Parte de ello es que han cortado también el suministro de este servicio, porque en muchos casos los clientes se negaron a darles el acceso para que les sustituyeran los dispositivos inalámbricos por dedicados, y también porque no fue posible localizarlos. Los reos, al encontrarse con una barrera para continuar implementando plataformas tecnológicas que les permitieran seguir la comunicación, buscaron nuevos mecanismos. La que se estableció a través de los abogados defensores y se han tomado medidas. La metamorfosis en los mecanismos de comunicación de los internos de los centros penales, por continuar enviando órdenes y recibiendo información para y desde el exterior, continúa. Es donde las autoridades plantean fórmulas creativas para mantener el bloqueo a los internos. Y eso requiere siempre estar trabajando, pendiente, controlando, analizando la situación y tomando las medidas del caso. Uno de los músculos del decreto aprobado en la Asamblea Legislativa en abril de 2016 es el artículo 6, el cual establece que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones dispondrá de todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones. Esta institución del Estado debe garantizar la prohibición de nuevas antenas en un radio de 500 metros de los centros penales.